Compañeros, buenos días. Bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer es agradecer a nuestra secretaria general, que ha tenido que salir, pero es la mejor secretaria general que podíamos tener y ha construido el mejor equipo que podíamos tener para seguir transformando con más fuerza. Y además es una valiente y además es una mujer consciente de que hay que trabajar en equipo, que lo que conseguimos lo conseguimos porque vamos todas a una y que nunca da un paso atrás cuando hay que defender este proyecto y a los compañeros y las compañeras que lo hacéis y que lo hacemos posible. Así que un aplauso muy grande, aunque no pueda estar con nosotras para Ione. También a la Secretaría de Feminismos, PAM, y a todas las compañeras que habéis hecho posible este acto, a los equipos de producción, de redes, a todas las que silenciosas y evidentemente sin el foco mediático sacáis adelante la organización de todo lo que este partido hace posible, que es mucho, mucho más de lo que todos nuestros adversarios se podían imaginar. Y creo que es importante recordarlo, sin pedirle un solo euro a los bancos. Sin pedirle un solo euro a los bancos, porque nuestra deuda es con la gente, no con los poderosos y las poderosas de este país. Yo creo que es importante reconocer que el trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno de España, desde cada gobierno autonómico, desde cada escaño en un Parlamento autonómico, desde los gobiernos municipales y desde los ayuntamientos, es posible por vosotros, vosotras y vosotres. Y no es una frase vacía. Podemos lleva ocho años haciendo política sin tener una sola deuda ni un solo pacto con los poderosos de este país. Nadie dijo que fuese fácil, pero tampoco nadie nos contó cómo sería vivirlo y no solo saberlo. Y sin esta militancia, que no se traga los bulos, las mentiras, el laufer, los procesos judiciales en los que nos meten durante años y que ocupan portadas para después terminar archivados y que intentan destruir nuestras vidas, pero sobre todo intentan destruir a esta organización política. Sin que vosotros, vosotras, vosotres defendáis el trabajo que estamos haciendo cuando vais a comprar el pan, cuando os encontráis con otros padres y madres a la salida del colegio, en vuestros trabajos, en vuestras familias, Podemos no estaría donde está ni tendríamos la posibilidad de afrontar este ciclo electoral con la firme convicción de que podemos gobernar con más fuerza y de que este país necesita un Podemos más fuerte para que los derechos de todas las mujeres y para que los derechos del conjunto de la población avancen. Así que, gracias, compañeras. Y mirad, dentro de muy poquitos días es el 8 de marzo y yo creo que lo que tenemos que hacer este 8 de marzo las mujeres feministas es desbordar de nuevo las calles y las plazas de nuestro país. Tenemos que desbordar las calles para encontrarnos, para acuerparnos, como decían las compañeras, para celebrar las conquistas de derechos que llevamos haciendo todos estos años, para honrar a las que ya no están, pero nos han enseñado a pelear, para ayudar a aprender a las que vendrán, muchas de ellas nuestras hijas, cómo se pelea y también para demostrarles a todos nuestros adversarios que nos queda mucho por conquistar y que vamos a seguir determinadas hasta que consigamos todos y cada uno de nuestros derechos. El feminismo es ahora mismo el principal motor de la democracia y eso parece fácil de decir, pero es muy difícil de hacer y quiero que lo penséis en vuestras vidas diarias, la cantidad de comentarios machistas, de veces que tenéis que explicar qué significa que las mujeres tenemos que cobrar lo mismo por el mismo trabajo, la cantidad de veces que tenéis que desmentir bulos, la cantidad de veces que tenéis que pararle los pies a alguien y decirle, sí, nuestra regla también importa y de esto sí se habla. Es muy fácil decir, pero muy difícil de conseguir, que el feminismo y, por tanto, millones de mujeres estén siendo en este momento el principal impulso para que exista en nuestro país y en el mundo entero una sociedad, una forma de organizar la vida, de organizar la economía, de organizar la política que sea más justa, que permita la felicidad de todos y de todas, donde todo el mundo pueda ser quien es sin sufrir discriminación o burla por ello y que garantice los derechos para todos y para todas. Y, entre otras cosas, es difícil de hacer porque este sistema injusto en el que vivimos, esta sociedad machista, patriarcal, tiene beneficiarios. Sufre la mayoría de la población. Sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Sufrimos emocionalmente y sufrimos vulneraciones de derechos fundamentales. Pero tiene beneficiarios. Unos sectores reaccionarios que están demasiado acostumbrados a mandar sin presentarse a las elecciones y en total impunidad por usar todos los medios legales, alegales e ilegales para frenar los avances democráticos. Y unos sectores reaccionarios que, ante el avance del feminismo, ahora que ya nos ven, ahora que ya nos ven, nos lanzan una y otra vez la misma pregunta. ¿Quién manda aquí? Esa es la pregunta que nos están haciendo. ¿Qué creéis si no que significa que un ministro corrupto del Partido Popular, el ministro Soria, junto a un empresario canario y junto a un juez corrupto que está en prisión gracias a que Vicky tuvo su propio sostén, el de su familia y el de sus compañeras feministas, intentasen fabricar pruebas falsas y la metieran en un proceso judicial fake que hizo que tuviera que dimitir como diputada del Parlamento, intentaron destruir su vida y al final ella consiguió demostrar con unas grabaciones que había sido una conspiración entre un ministro popular, un empresario y un juez corrupto que ha terminado con ese juez en la cárcel. Es la pregunta de quién manda aquí. Es la pregunta de quién manda aquí. ¿Qué creéis que significó en el año 2004 cuando se consiguió llevar al boletín oficial del Estado la Ley Integral contra la Violencia de Género en el ámbito de la pareja o la expareja? Que hubiese casi 200 jueces que levantaran las manos cuando una mujer llegaba a sus juzgados y denunciaba la violencia que sufría de manos de su maltratador y estuviesen durante años esperando a que el Tribunal Constitucional se pronunciase para darles la respuesta adecuada del Estado. La ministra socialista Viviana Aido tuvo que salir entonces a pedir a esos jueces que aplicasen la ley cuatro años después porque estaban dejando a las mujeres sin la adecuada protección del Estado. Y lo que estaban preguntando esos sectores reaccionarios era, frente al avance de las mujeres, ¿quién manda aquí? Bueno, pues este 8 de marzo, compañeras, este 8 de marzo tenemos que volver a desbordar las calles para demostrarles que ellos tienen muchos resortes de poder, sobre todo los más antidemocráticos, pero que nosotras somos más y que nosotras no vamos a dar ni un paso atrás. Que nosotras vamos a seguir conquistando derechos, avanzando en nuestros derechos y que vamos todas juntas, todas juntas, en derechos para todas las mujeres. Y una cuestión más importante, este 8 de marzo tiene que ser el 8 de marzo de las mujeres de este país. Este 8 de marzo tiene que ser el 8 de marzo de todas las mujeres de todas las mujeres de este país. No puede ser el 8 de marzo en el que den palmadas de alegría los adversarios de los derechos de las mujeres. Tenemos que llegar a un acuerdo para que el día 7 de marzo para que el día 7 de marzo no se vote en el Congreso de los Diputados la vuelta al Código Penal de la Manada y le demos la oportunidad al Partido Popular y a Vox de volver al Código Penal de la Manada y de sumar sus votos al Partido Socialista para retroceder en los derechos que hemos conquistado en esta legislatura. Este Gobierno y la mayoría feminista del Congreso tiene que dar una respuesta a la preocupación social y a las víctimas que están viendo como algunos jueces rebajan las condenas a sus agresores sexuales. Pero esa respuesta tiene que ser una respuesta feminista. No podemos permitir que este 8 de marzo tengan la oportunidad el Partido Popular y Vox de ocupar las portadas por haber sumado sus votos para volver al Código Penal de la impunidad de los agresores y en las que solo un 8% de las mujeres se atreve a denunciar las violencias sexuales que sufren. Y también este 8 de marzo tiene que ser el 8 de marzo de todas las mujeres. Eso ya nos lo ha enseñado el feminismo durante muchos años y fue una explosión en el año 2018 en esa huelga feminista en la que, por cierto, casi nadie confiaba casi nadie confía nunca en la fuerza de las feministas hasta que nos ven ahí. Por eso también es importante salir el 8 de marzo y tiene que ser un 8M de todas las mujeres de todas las mujeres especialmente de aquellas que siempre han estado en los márgenes de la sociedad y de la política institucional de las que están en contextos de prostitución de las que se las pasan fregando escaleras por una mierda de salario de las migradas de las que están en situación administrativa irregular de las que han perdido años de cotización para cuidar a sus seres queridos de las que llegan a casa están estenuadas con dolor de espalda con dolor en las manos y se ponen a fregar a hacer la compra o a ordenar la comida del día siguiente y a prepararle con todo el cariño el bocadillo a sus hijos e hijas para que vayan al día siguiente al colegio. Tiene que ser el 8 de marzo de todas las mujeres. Claro, claro que yo pienso que es importante que las mujeres estemos en todos los espacios de toma de decisiones. No es una reflexión solo feminista. Es una reflexión prácticamente estadística. Si somos más de la mitad de la población tendríamos que estar representando ese más de la mitad en todos los espacios donde se toman decisiones. Que no haya mujeres en los espacios de representación acorde a lo que representamos en la población solamente habla de la estructura patriarcal y machista de nuestra sociedad. Pero esa es una reflexión que no nos puede ocultar el verdadero reto que tenemos las mujeres. No nos basta con que Ayuso llegue a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Si no tenemos mujeres feministas en las instituciones pasa que nos podemos creer que es un avance feminista que la señora Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid y se dedique a dilapidar la sanidad pública madrileña y a dejar a millones de mujeres sin la adecuada protección del Estado sin cita para sus problemas de salud o para los de sus hijos e hijas. Mientras le regala presuntamente mordidas a sus familiares. Necesitamos que las feministas y los feministas llenen las instituciones igual que ya están llenando la sociedad. Pero a más a más compañeras obviamente que es importante que haya más mujeres feministas en los espacios de toma de decisión. Pero nuestra prioridad y eso es una lección que nos han dado de todas las mujeres especialmente las más machacadas por el patriarcado. Nuestra prioridad no es que unas pocas mujeres consigamos reventar los techos de cristal que es muy importante. Nuestra prioridad es que la última mujer la más machacada la que más vulnerados ve sus derechos se pueda despegar del suelo pegajoso y pueda llegar también a pensar que ella también puede reventar ese techo de cristal. Nuestra prioridad es el convenio 189 de la OIT es abrir escuelas infantiles es tener un sistema de salud público y fuerte un sistema de dependencia cada vez más dotado económicamente como está haciendo Yone Belarra y como está haciendo Noemí en Canarias. Nuestra prioridad es que haya políticas públicas de conciliación nuestra prioridad es que no haya pobreza menstrual nuestra prioridad es que a mismo trabajo igual salario para una mujer que para un hombre nuestra prioridad es que nadie tenga que ocultar en la máquina de café de su trabajo con quien ha dormido la noche anterior nuestra prioridad es que todo el mundo y particularmente todas las mujeres también las víctimas de trata las de explotación sexual tengan todos sus derechos garantizados Es muy importante compañeras que avancemos en que cada vez haya más mujeres feministas en los espacios de representación pero creo que nuestra prioridad tiene que ser preocuparnos de lo que nunca nadie se ha atrevido a ocuparse de la ley de extranjería de la regularización de las compañeras migrantes del derecho al aborto en la pública de combatir las violencias sexuales absolutamente normalizadas e invisibilizadas de dar el cambio social profundo que supone decirles a nuestros compañeros que sí que sí que vamos a defender hasta el final nuestra libertad sexual y que eso no solamente le atañe a otras nos atañe también a nosotras y que no solamente nos atañe a nosotras les atañe también a ellos que son ellos quienes tienen que pararle los pies a los agresores que son ellos los quienes tienen que decir a sus hermanos a sus tíos a sus primos que sí que es agresión sexual si no despiertas a tu mujer antes de mantener una relación sexual que se puede violar también en el matrimonio que nuestra libertad sexual es un derecho fundamental y estamos dispuestas a defenderlo hasta el final y termino mirad compañeras nosotras sabemos que cada derecho que conquistamos cada derecho que conquistamos es un argumento para pelear juntas más y con más fuerza por todos los derechos que nos quedan por conquistar también nuestras madres y nuestras abuelas nos han enseñado que ningún derecho de las mujeres está conquistado de una vez y para siempre que los derechos que conquistamos también los que llevamos al boletín oficial del Estado hay que defenderlos una vez están escritos en el boletín oficial del Estado porque siempre hay riesgo de que los reaccionarios se cuelen por alguno de los agujeros que su poder muchas veces antidemocrático les permite para dar pasos atrás eso es lo que está haciendo Ayuso en la Comunidad de Madrid eso es lo que hemos visto en Estados Unidos con el derecho al aborto eso es lo que estamos viendo en muchos países de Europa en los que se generan zonas de exclusión para las personas LGTBI por tanto este 8 de marzo es un 8 de marzo de lucha colectiva de reconocimiento mutuo de saber que juntas somos el motor de la historia que no hay movimiento más poderoso que el que nosotras podemos crear con nuestras manos y con nuestros cuerpos si los juntamos a otras manos y a otros cuerpos de millones de mujeres que en todo el mundo no solamente en este país estamos luchando para que la vida merezca la pena ser vivida por nuestra felicidad por la felicidad de la gente que más queremos y también por la felicidad la dignidad y el bienestar de la gente que no conocemos de nada pero ese camino que es hermoso sabemos que tiene también una reacción va a haber retos este año y más teniendo en cuenta que es un año electoral donde la gente la ciudadanía va a tener que decidir quienes quieren que les representen en las instituciones para seguir transformando este país con más fuerza o para dejar el espacio libre a los reaccionarios para que nos hagan retroceder en derechos y va a tocar hablar de cosas de las que en este país nunca se ha hablado va a tocar hablar de la violencia política que se ejerce contra las mujeres que dentro y fuera de las instituciones están impulsando en equipo de forma colectiva las políticas feministas que nos permiten a todas tener más derechos va a tocar hablar de educación sexual va a tocar hablar de educación fijaros que curioso cuando se pregunta en el CIS que piensa nuestra sociedad de como tenemos que combatir el machismo especialmente las mujeres y especialmente las mujeres con más experiencia las mujeres más mayores dicen el machismo se combate con educación con educación por eso va a tocar abrir en este país conversaciones como decía Pam el otro día de las que hasta ahora no hemos podido abrir y va a tocar hablar del placer de las mujeres y del deseo sexual de las mujeres de 50 de 60 de 70 y de 80 y va a tocar hablar de tener relaciones sexuales con la regla y va a tocar hablar de cómo sentimos las mujeres placer y con qué prácticas sexuales no lo sentimos y va a tocar hablar de violencias machistas ejercidas contra la infancia de cómo identificarlas y de cómo ayudar a nuestras criaturas a pedir ayuda ante el más mínimo indicio de violencia y va a tocar hablar de las gordas de las delgadas de las bajitas de las altitas va a tocar hablar de que tenemos cuerpos diversos y que todos nuestros cuerpos merecen tener las mismas posibilidades de acceder a derechos va a tocar hablar de todo aquello que nos importa de nuestra orientación sexual de nuestra identidad de género de las cosas que nos importan de verdad porque condicionan nuestra vida y nos pueden hacer felices o tremendamente infelices y sobre todo de cómo el Estado tiene la obligación de garantizar nuestros derechos para todas todos y todes y de cómo conseguimos que haya gente en las instituciones que así lo garanticen por tanto por tanto adelante adelante compañeras porque ya nuestras madres y nuestras abuelas nos han explicado que esta lucha no es una lucha fácil ya nos han explicado que nuestra fuerza que nuestra fuerza es la fuerza de estar unidas ya nos han explicado que nunca hay que dejar de preguntarse si estamos todas o faltan algunas que o llegamos todas o no es feminismo ya nuestras madres y nuestras abuelas nos han enseñado a pelear nos han enseñado que los derechos se conquistan a veces sonriendo y a veces también organizando cajas de resistencia y sabiendo que hay compañeros y compañeras que están arriesgando sus puestos de trabajo sus amistades sus relaciones familiares y muchos de sus derechos la libertad para conquistar derechos para nosotras para todas las demás y para todas las que van a venir ya nuestras madres y nuestras abuelas nos han enseñado a sacar los dientes cuando hay que sacarlos ya nuestras madres y nuestras abuelas nos han explicado lo que significa la reacción a nuestros avances democráticos nos han explicado que no hay derecho conquistado sin que una panda de reaccionarios intente frenar esos avances intente disciplinar a las que están en primera línea e intente decirnos a todas que dejemos de luchar por nuestros derechos que vamos demasiado rápido que dudemos las unas de las otras pero 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 sobre todo sobre todo nuestras madres nuestras abuelas y nuestras compañeras en el día a día nos han enseñado la lección más valiosa que nosotras les podemos transmitir también a nuestras hijas y es que juntas podemos con todo que si nosotras paramos para el mundo y que vamos a dar solo pasos adelante hasta que todos nuestros derechos sean una realidad para todas que viva la lucha de las mujeres feliz 8 de marzo y adelante compañeras que si se puede se inclina se apuesta por las fuertes se apuesta por las fuertes